Sí, me atacaban a mí, atacaban al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. Esos son actos vandálicos de cobardes que tienen que ver con, también, de alguna manera, desprestigiar a quienes simbolizan lo que ha sido estos 12 años de proyecto político, que somos los jóvenes con responsabilidad y en espacios de gestión. Creo que tiene que ver con eso. Nosotros, la verdad, no le hemos dado importancia. Entendemos que tiene que ver con algunos grupos reaccionarios que nos recuerdan a los peores años de nuestra historia. ¿Crees que te responsabilizan de las elecciones el domingo o algún otro tema? Sería absurdo porque, en realidad, nosotros no tomamos las decisiones de quienes van a ser los candidatos, sino que la toma la conducción del proyecto político. Si alguien quiere tratar de responsabilizar mi amigo a Martín Fresneda, es alguien que está haciendo un mal uso político de las cosas porque saben perfectamente que, en este proyecto político, las decisiones las toma la conducción. ¿Saben de dónde vinieron las pintadas? No, la verdad que ni siquiera nos importa. Nosotros no hacemos casa de brujas, ni mucho menos, preferimos no darle importancia porque entendemos que alguien que hace algo así es un vándalo, una persona con escasos valores y no tiene sentido que nosotros le demos valor. ¿Descarta que haya sido alguien desde una interna, digamos, del Quintarín en Córdoba? No, ni descartamos eso ni abonamos otra hipótesis porque, en realidad, lo único que hemos hecho es entender que esto se trata de un acto absolutamente cobarde, de alguien que quiere instalar algo absolutamente falso. Nosotros lo único que hemos hecho siempre es ser absolutamente orgánicos al frente para la victoria y las decisiones que toma la conducción. Quien no lo comprende o que quiere tratar de responsabilizarnos a quienes expresamos lo que simbólicamente significa este proyecto político, que es la participación de los jóvenes en espacios de responsabilidad, bueno, quedará en su conciencia, quedará en su manera de hacer política. Nosotros directamente preferimos ignorarlo. Gracias.